Si eres astronauta, a trabajar para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio probablemente sea el trabajo de tus sueños. Pero la verdad es que la NASA emplea a los mejores científicos, ingenieros y técnicos y astrónomos del mundo para obtener respuestas a las preguntas más importantes del universo. Pero como están a punto de ver en estos videos, algunas de estas consultas no tienen una explicación lógica. Todavía son realmente geniales. Del caos de la creación y simplemente nos crean una locura. No hay palabras. Hoy les traemos 15 descubrimientos misteriosos de la NASA que te dejarán sin palabras. Número 15. Ráfagas de sol. Al ser una estrella muy caliente, el sol se comporta más o menos como un gigantesco reactor nuclear y las investigadores han trabajado en imágenes de muchos de los llamados estallidos solares. Algunos de estos eventos vienen solo con una erupción solar que se extiende hacia la atmósfera o algunos con una eyección adicional de material solar llamado eyección de masa coronal o seme. Y otros vienen con estructuras móviles complejas que suben o regresan a la atmósfera chisporroteante del sol y como pueden ver estos eventos pueden ser explosivos y un poco aterradores. Aquí hay un pequeño sol 101. El sol está compuesto de plasma, un gas en el que los electrones negativos se mueven libremente alrededor de los iones positivos formando una poderosa mezcla de partículas cargadas. A todos nos han dicho que no miremos directamente a la brillante bola de fuego, pero este video te ofrece una vista espectacular de la superficie ardiente del sol, llena de llamaradas 5 veces más grande que el tamaño de nuestro planeta. El material expulsado escapa de la atracción gravitacional del sol y se ondula a través del espacio o vuelve a caer hacia la superficie y si se apunta de la manera correcta estas partículas cargadas transportadas por el viento solar pueden estrellarse contra la atmósfera superior de la tierra produciendo auroras de colores como las luces del norte fácilmente visibles en nuestros cielos nocturnos. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Esto fue descubierto en el espacio, pero nadie sabe qué es. Sin embargo, esta imagen definitivamente vale más que mil palabras. Parece ser una especie de artefacto de aspecto alienígena, pero ¿qué estaba haciendo en el espacio? Esa es la gran pregunta. En nuestro planeta, los artefactos extraterrestres e incluso supuestos ovnis han sido representados desde que el hombre prehistórico comenzó a dibujar en las cuevas. El planeta Tierra alberga algunas reliquias espectaculares que parecen desafiar las capacidades tecnológicas de su tiempo, ya sea porque son demasiado grandes, pesados o demasiado complejas. Como tal, algunos sugieren que los antiguos constructores de las pirámides egipcias, por ejemplo, estaban siguiendo un manual de instrucciones extraterrestres. Quizás las manos crearon estos sitios y no eran realmente de este mundo y quizás esas mismas manos crearon esta reliquia inusual. Pero la verdad es que no hay evidencia que sepamos que sugiera que los extraterrestres hayan estado alguna vez aquí, así que les preguntaremos de nuevo. ¿Qué estaba haciendo esta obra de arte con cabeza alienígena en el espacio? ¿Y por qué la NASA cree que es tan importante? Dejen sus pensamientos en los comentarios con el hashtag discurso abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Nave espacial que revienta asteroides Como parte de una solución de defensa planetaria, una nave espacial de la NASA se estrelló con éxito contra un asteroide recientemente. Fue un ensayo general sin precedentes para el día potencial en que una roca del espacio realmente amenace a nuestro planeta. El golpe galáctico ocurrió cerca de 11 kilómetros de distancia con la nave espacial llamada DART, abreviatura de Double Asteroid Redirection Test, embistiendo un asteroide inofensivo. De 22.500 kilómetros por hora en un intento de alterar su órbita y funcionó, los telescopios de todo el mundo y el espacio capturaron este momento. La misión de 325 millones de dólares es el primer intento de una agencia espacial de cambiar la posición de un asteroide en el espacio y el equipo de la NASA estalló en aplausos justo después del impacto. Un representante del control de la misión de la NASA dijo a la prensa, creo que los terrícolas deberían dormir mejor, definitivamente lo haré. El objetivo de la misión era que este asteroide de giro rápido de 158 metros que orbitaba alrededor del Sol durante eones, deje de amenazar a la Tierra y se convirtiera en el candidato de prueba ideal para salvar el mundo y aunque el impacto fue obvio de inmediato, tomará un par de meses determinar cuánto movió la trayectoria del asteroide después de la colisión. El hecho de que DART, que solo del tamaño de una máquina expendedora, haya viajado por el espacio y haya alcanzado con éxito su objetivo, es en sí mismo un logro fantástico. Número 13 Error en el espacio La Estación Espacial Internacional, un laboratorio de investigación del tamaño de un campo de fútbol en órbita terrestre baja, ha albergado tripulaciones internacionales de astronautas durante más de dos décadas con Rusia, Estados Unidos, Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea conectados como laboratorios. Y esta caminata espacial reciente fue planeada para instalar cámaras y hacer ajustes a un brazo robótico que se usará para mover equipos de forma remota fuera de la estación, pero las cosas no salieron según lo planeado. La caminata espacial terminó horas antes de lo planeado debido a una falla en el espacio, un mal funcionamiento del vestuario. El cosmonauta descubrió un problema eléctrico con su traje espacial. El astronauta ruso Oleg Artemiev llevaba aproximadamente dos horas en una caminata espacial de seis horas cuando los niveles de voltaje en la batería de su traje espacial comenzaron a caer inesperadamente, lo que llevó a los controles de vuelo a ordenarle repetidamente que regresara de inmediato a la exclusa de aire de la estación espacial. Artemiev corría el riesgo de perder la energía en la bomba de oxígeno de su traje y el contacto con el control de la misión si no regresaba inmediatamente a la exclusa de aire en busca de energía. Así que lo hizo. Regresó a la exclusa de aire y conectó su traje a la energía de la estación espacial. Número 12 Cohete del tamaño de la Estatua de la Libertad La NASA hizo desfilar su megacohete más nuevo hasta la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida recientemente. La Agencia Espacial de Estados Unidos está preparando el cohete de 2.6 millones de kilos para una misión a la luna conocida como Artemis 1. Es el primero de una serie de viajes de exploración del espacio profundo. Lo que hace que este cohete se destaque es su increíble altura. El cohete se eleva sobre la Estatua de la Libertad y el Big Ben de Londres comparable al tamaño del Saturno V, el cohete utilizado para las misiones Apolo. El viaje desde el almacenamiento hasta la plataforma de lanzamiento es de aproximadamente 6 kilómetros y el megacohete tardó alrededor de 11 horas en recorrer el camino en un transbordador de orugas. Una vez que el cohete se acopló a la plataforma de lanzamiento, el equipo conectó el lanzador móvil a los servicios públicos como agua para extensión de incendios, energía y aire. Por último, el equipo cargó el núcleo y las etapas posteriores del cohete con propulsor, hidrógeno líquido y oxígeno líquido. En su plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, el cohete de 98 metros completamente ensamblado se someterá al llamado ensayo general húmedo porque la prueba crucial consiste en llenar el cohete con combustible líquido. Solo después de completar con éxito esta simulación de carga y cuenta regresiva, la NASA establecerá una fecha para la primera misión lunar. Número 11 Explosión lunar En 2013, un meteorito se estrelló contra la superficie de la Luna. Los científicos dicen que la roca espacial viajaba alrededor de 90.000 kilómetros por hora cuando se estrelló creando un destello de luz tan brillante que podía verse sin un telescopio. La explosión es la más grande jamás registrada por la NASA y provocó un destello de luz 10 veces más brillante que cualquier impacto lunar anterior. Increíblemente se cree que no medía más de 38 centímetros de ancho, pero los expertos dicen que la fuerza del impacto equivalente a hacer estallar 4 toneladas de dinamita habría creado un cráter de hasta 20 metros de ancho. Un meteorito es una pieza sólida de escombros de un objeto como un cometa asteroide o meteorito que se origina en el espacio exterior y sobrevive a su paso por la atmósfera para llegar a la superficie de un planeta o Luna y debido a que la Luna no tiene atmósfera un impacto es prácticamente inevitable. A diferencia de la Tierra, los meteoritos no se queman cuando se acercan a la superficie. Los científicos no vieron que este impacto ocurriera en tiempo real. Fue sólo cuando un analista de la NASA revisó un vídeo del brillante accidente lunar grabado por uno de los telescopios de 35 centímetros del programa de monitoreo lunar que se descubrió en el evento. Los astrónomos de la NASA no han visto nada tan poderoso antes. Número 10 Naufragio de la nave espacial Mientras buscaba indicios de vida microbiana pasada en Marte, el rover Perseverance de la NASA detectó recientemente algunos restos extraños atrapados en una roca irregular. Es un material térmico que la agencia espacial utiliza para proteger las naves espaciales de las temperaturas extremas en su viaje por el espacio. Sin embargo, la gran pregunta es cómo los escombros en forma de lámina llegaron a esta región, en el cráter Yesero de Marte, a más de 1.6 kilómetros de donde se estrelló el tren de aterrizaje. Este pedazo de escombros aterrizó aquí después de eso o fue arrastrado aquí por el viento en el planeta rojo. El rover Perseverance aterrizó de manera experta pero en su camino hacia abajo la nave espacial que sostenía el rover arrojó una variedad de instrumentos como un escudo térmico, un paracaídas supersónico y una grúa aérea impulsada por un cohete que bajó al rover al suelo. El robot del tamaño de un automóvil ya ha sido conducido por su paracaídas desechable por lo que no sorprende que el rover ahora tropezó con más escombros de aterrizaje. Por supuesto, muchas personas dejaron comentarios en línea sobre humanos que dejan desechos dondequiera que van. Ahora hemos comenzado a arrojar desechos en otros planetas, dijo una persona. Bueno, tienen un punto. Los exploradores de aguas profundas han encontrado basura en el océano más profundo, a 10.600 metros debajo de la superficie. Ahora también hay basura en Marte. Tal vez el rover pueda limpiarse mientras se explora. Número 9 Luz misteriosa Esta imagen sin procesar en blanco y negro de Marte fue tomada por la NAPCAM del rover Curiosity de la NASA que actúa como una especie de ojo. En 2019 se transmitió a la Tierra y la NASA ha publicado la foto que demuestra una luz blanca misteriosa e inexplicable. El rover tomó una serie de imágenes y la señal brillante solo aparece en una. No está claro exactamente qué es la mancha blanca en la fotografía ya que las imágenes que se tomaron casi inmediatamente antes y después no muestran la misteriosa luz blanca. El rover tiene dos cámaras de navegación y 17 cámaras y ha estado enviando fotografías continuamente desde que aterrizó en el planeta rojo en 2012. Por lo tanto, esta no es la primera vez que el Curiosity detecta una anomalía de este tipo de Marte. En 2014 el rover vio una misteriosa mancha blanca separada. En ese momento los científicos creían que la luz podría ser un destello de la superficie de la roca que reflejaba el Sol. El equipo de investigación cree que esta luz misteriosa en particular podría ser un meteorito porque es muy brillante. Escribió la NASA en una actualización de la misión. Las apariencias pueden engañar y la prueba solo vendrá de la química. Un portavoz de la NASA dijo a la prensa que la anomalía es probablemente un efecto del Sol y se ve bastante rutinariamente. Cuando se lanza un cohete es una situación explosiva. Pero cuando el lanzamiento de un cohete SpaceX provoca un incendio forestal que derrite la cámara de un fotógrafo se vuelve viral y eso es justo lo que le pasó a un fotógrafo de la NASA. Esta cámara carbonizada se encontró con una perdición ardiente. El fotógrafo compartió fotografías en las redes sociales. Una mostraba una foto del lanzamiento tomada por la cámara. En la siguiente imagen las llamas lamen la lente y finalmente se ven los restos de la cámara carbonizada y con burbujas. No en vano las fotos se volvieron virales pero mucha gente comentó que el fotógrafo debió colocar su cámara demasiado cerca del cohete y se quemó. Pero ese no es el caso. La cámara estaba a 400 metros de la plataforma de lanzamiento y fuera de un perímetro de seguridad montado en un trípode asegurado al suelo con púas. Fue un incendio de hierba provocado por el lanzamiento del Falcon 9 lo que quemó la cámara. Una vez que el fuego alcanzó la cámara fue engullido rápidamente. El cuerpo comenzó a derretirse. Escribieron los funcionarios de la NASA en un comunicado. Cuando el fotógrafo regresó al lugar los bomberos estaban esperando para saludarlo. Pero reconociendo que la cámara estaba destruida abrió el cuerpo de la fuerza para ver si podía recuperar la tarjeta de memoria. Y pudo. Así es como pudimos ver el fuego acercándose a la cámara. Número 7 Misión falsa a Marte Un equipo de 6 científicos voluntarios completó uno de los estudios más extensos sobre la vida en un planeta distante al cerrarse el resto del mundo durante 8 meses. En esta intensa simulación el objetivo no era tanto mantenerse con vida sino ver como el aislamiento y la falta de privacidad en un grupo pequeño afecta a los posibles exploradores espaciales. En un proyecto conocido como HI-SEAS, abreviatura de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, la simulación tuvo lugar en la cima del volcán Mauna Loa en Hawaii. El sitio fue elegido porque muestra pocos signos de existencia humana e incluso las plantas son escasas a esta altitud. En otras palabras, es uno de los pocos lugares de la Tierra que puede ofrecer a los investigadores algunas de las señales de su planeta de origen sin tener que abandonarlo. Esta fue la tercera y más larga de las misiones de simulación. El grupo también experimentó con muchas tecnologías incipientes que los futuros exploradores de Marte podrían emplear durante las expediciones reales del planeta rojo. Aunque las interacciones sociales fueron el área de estudio principal de esta misión, los equipos tuvieron que prescindir de casi todos los elementos normales de la vida humana en la Tierra. Se espera que la investigación de la misión falsa a Marte influya en las decisiones de la NASA al componer tripulaciones para futuras misiones a Marte. Esta máquina es uno de los robots humanoides más avanzados del mundo. Conozcan al astronauta más nuevo de la NASA, Valkyrie. Con un peso de 124 kilos y una altura de 1.75 metros, Valkyrie permitiría avances en el control humanoide, la planificación del movimiento y la percepción. A primera vista, Valkyrie puede parecer un poco Iron Manish. El círculo brillante de su pecho marca su estado. Azul cuando los motores están activados, por ejemplo, pero retienen la palanca frontal transparente a los infrarrojos y encontrarán un sensor zumbante que escanea constantemente a los alrededores en busca de objetos y obstáculos. Los cerebros del robot son dos computadoras avanzadas que combinan la entrada de los sensores y determinan el mejor curso de acción. En cada mano de tres dedos, 38 sensores ayudan a mantener la destreza. Numerosos motores pequeños controlan los 44 grados de libertad del robot, incluidos los brazos de 7 articulaciones. Toda esa detección, computación y movimiento serán esenciales para la futura misión de Valkyrie en Marte. Si bien la NASA desarrolló inicialmente el robot para el socorro en casos de desastre, la agencia cambió de rumbo para reconfigurarlo en el espacio profundo. Como parte de una clase de robots cuidadores, Valkyrie podría ayudar a establecer compuestos vivos en Marte, manteniendo los sistemas de energía y soporte vital hasta que lleguen los humanos. Número 5 Nebulosa de la Langosta Aquí es donde se hacen las estrellas, al menos algunas de ellas. NGC 6357 es una nebulosa difusa en la constelación Scorpio ubicada a unos 8000 años luz de la Tierra. Conocida como la Nebulosa de la Langosta, es una región activa de formación estelar llena de gas y polvo cósmico y estrellas recién nacidas. La nebulosa contiene muchas protoestrellas protegidas por discos oscuros de gas y estrellas jóvenes envueltas en capullos en expansión o gases en expansión que rodean estas pequeñas estrellas. La región de la Nebulosa de la Langosta alberga un cúmulo estelar que contiene algunas de las estrellas más masivas conocidas en nuestra galaxia natal. ¿Por qué la Nebulosa de la Langosta está formando algunas de las estrellas más masivas que se conocen? Nadie está seguro de ello. Se ha utilizado una cámara de energía oscura con el nombre apropiado en un observatorio en Chile para capturar la región en formación estelar. El resplandor general cerca de la región interior de formación estelar resulta en la emisión de gas hidrógeno ionizado. La nebulosa circundante que se muestra aquí contiene un complejo tapiz de gas, polvo oscuro, estrellas en formación y estrellas recién nacidas. Los patrones intrincados son causados por interacciones complejas entre los vientos interestelares, las presiones de radiación y los campos magnéticos. Definitivamente se necesitan muchas partes que funcionen para hacer que suceda una estrella perfecta. Número 4 Ola de 7 años Las erupciones volcánicas nos recuerdan que el interior de nuestro planeta no es precisamente pacífico, pero hay mucha actividad por descubrir bajo nuestros pies y recientemente los científicos detectaron un tipo completamente nuevo de onda magnética. Extrañamente surge a través del núcleo exterior de la Tierra cada 7 años deformando la fuerza del campo magnético de nuestro planeta en el proceso, utilizando una flota de satélites, los investigadores localizaron las ondas misteriosas en la capa más externa del núcleo exterior líquido de la Tierra, justo donde esa capa se encuentra con el manto rocoso aproximadamente 2.900 kilómetros por debajo de la superficie del planeta. Se mueven a lo largo del eje de rotación de la Tierra, arrastrándose de este a oeste en altas columnas que pueden viajar hasta 1.500 kilómetros por año. Las mediciones satelitales del campo magnético muestran que la fuerza del campo disminuye cada 7 años, aproximadamente coincidiendo con las oscilaciones de estas ondas recién descubiertas. La fuente de estas ondas sigue siendo un gran misterio por ahora, pero es probable que provengan de perturbaciones en las profundidades del núcleo de la Tierra. Según los investigadores, la existencia de estas ondas podría ayudar a explicar las misteriosas fluctuaciones en el campo magnético del planeta, que se genera por el movimiento del hierro líquido en el núcleo exterior del planeta. Número 3 Misterioso latido de corazón Encontrado por primera vez en 2007, los astrónomos detectaron una misteriosa señal de radio que sonaba como un latido de corazón. La señal se conoce como ráfaga de radio rápida o FRB, un destello intensamente fuerte de ondas de radio que proviene de un punto de origen desconocido. La mayoría de los FRB duran solo unos pocos milisegundos, pero la nueva señal es mucho más larga, unos 3 segundos, lo que la convierte en la FRB más larga jamás descubierta. Además, produce ráfagas de onda de radio que se repiten cada 200 milisegundos, lo que lo convierte en el FRB con el patrón periódico más claro jamás detectado, pero los astrónomos han estado desconcertados durante mucho tiempo sobre la fuente de este destello repentino y brillante, pero debido a que los FRB brotan predominantemente de galaxias a millones, incluso miles de millones de años luz de distancia y se encienden rápidamente, y a menudo solo una vez, los científicos han tenido dificultades para identificar sus orígenes, pero sí saben que las ráfagas rápidas de radio descargan más energía en unos pocos milisegundos que el sol en un año. No hay muchas cosas en el universo que emitan señales como esta. Los ejemplos que conocemos en nuestra propia galaxia son los púlsares de radio y los magnetares, que giran y producen una emisión de rayos similar a la de un faro, y la NASA cree que este misterioso latido de corazón FRB podría ser un magnetar o pulsar con esteroides. Número 2 Metal de Marte Esta roca no es como las otras del planeta rojo. El rover Curiosity de la NASA en Marte se topó con el objeto gris oscuro del tamaño de una pelota de golf recientemente. El equipo científico de Curiosity apodó el meteorito recientemente descubierto Egg Rock, y como pueden ver no se parecen nada a las típicas rocas rojo-naranja que normalmente se ven allí. Para descubrir exactamente qué es esta extraña roca y de dónde proviene, Curiosity usó su láser de a bordo para analizar la composición química de la roca. Esta extraña roca está compuesta de hierro, níquel, fósforo y algunos otros elementos, tras a lo que lo llevó a los científicos a concluir que es un meteorito que no es nativo del planeta rojo. Estos tipos de meteoritos provienen de los núcleos fundidos de los asteroides. Se han descubierto tanto en la Tierra como en Marte en el pasado, pero esta es la primera vez que el espectrómetro de disparo láser del Curiosity, el Gemcam, se utiliza para estudiar una roca de este tipo. Curiosity encontró el meteorito en un área llamada Formación Murray en la parte inferior del Monte Sharp de Marte. El rover continuará explorando esta área como parte de su misión extendida que se enfoca en aprender cómo cambió el entorno de Marte con el tiempo y si el entorno podría haber albergado vida en el pasado. Número 1 Tormenta del tamaño de la Tierra Júpiter es el quinto planeta de nuestro sistema solar y es como mucho el planeta más grande del sistema solar y la infame mancha roja del planeta en una región persistente de alta presión en la atmósfera que produce una tormenta anticiclónica que es la más grande del sistema solar y se cree que las observaciones de 1665 a 1713 corresponden a la misma tormenta. Si esto es correcto, ha existido durante cientos de años y desde 1878 la tormenta del tamaño de la Tierra ha estado bajo observación continua y hoy el telescopio espacial más nuevo y más grande del mundo muestra a Júpiter como nunca antes, con auroras y todo. Las imágenes infrarrojas se colorearon artificialmente en azul, blanco, verde, amarillo y naranja para resaltar las características. La gran mancha roja de Júpiter se destaca brillantemente junto con innumerables tormentas pequeñas. Ubicado a 22 grados al sur del ecuador de Júpiter produce vientos de hasta 430 kilómetros por hora. No solo eso, la tormenta se ha acelerado en la última década. Los datos mostraron que la velocidad del viento en los bordes de la gran mancha roja aumentó un 8%. El anticiclón también ha cambiado de forma pasando de óval a circular, pero hacer observaciones detalladas de Júpiter desde la Tierra es un gran desafío. Para ver realmente lo que sucede dentro de la atmósfera debemos visitar Júpiter. Estos vídeos pueden dejarnos a todos boquiabiertos, pero también nos dan mucho de qué hablar. Eso es lo bueno de la exploración espacial y nadie explora el espacio mejor que la NASA. Así que sigan haciendo su trabajo. ¡Suscríbete al canal!